Primera edición de los premios dos mil veinte de AICA, la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Los voy a dejar con nuestra anfitriona, la señora Laura Rodríguez Amador. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Benemérita Biblioteca Nacional para esta institución que tiene la misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental Memoria e Identidad de Costa Rica. Es un gusto tener esta tarde este acto de entrega de los premios AICA Costa Rica y tener a tantos artistas, curadores, críticos de arte en esta institución, en cuyas colecciones son testigo de todo el aporte que ustedes han dado al país. Muchísimas gracias a AICA Costa Rica, a don Juan Carlos Flores, a toda su junta directiva, a todo el grupo que ha trabajado arduamente en esta primera convocatoria y con quienes hemos trabajado en AICA en un ciclo de actividades que tienen el objetivo de formar nuevos críticos de arte para la biblioteca. Nuevamente es realmente un honor estar participando con AICA Costa Rica. Un saludo muy especial a los miembros de la mesa, a los queridos doña Inés Estrejo, María Amalia, Sotela y don Alfonso Chase. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Finalmente agradezco a mis compañeros Flor Quesada, Ronald Soto y Magali que nos han ayudado y a todos los demás que han ayudado en estos días a coordinar esta actividad. Muy buenas tardes. Muchas gracias doña Laura por albergarnos en tan emblemática de la institución. A continuación el presidente de AICA, Juan Carlos Flores, nos presentará una breve historia sobre AICA. Gracias. Estimados nominados al premio AICA de la crítica, invitados especiales, colegas y público en general. Me corresponde hablarles brevemente sobre la historia y alcances de nuestra asociación, la más joven de AICA internacional. AICA Costa Rica como sección nacional de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, tiene como antecedente nacional el círculo de críticos de las artes que operó por 37 años y de los cuales varios miembros originales son fundadores. Entre ellos quiero hoy recordar a los que han venido antes de nosotros y han llenado el camino y lo han preparado para este momento. En particular quiero recordar a miembros del círculo como Andrés Sáenz, Ricardo Joao Armerchea, Luis Gilentini y Alberto Casa, que compartieron siempre la visión de una asociación que operara localmente con una visión internacional. Nuestros estatutos fueron aprobados por AICA internacional el 7 de septiembre del 2021 y se legalizó localmente el 21 de octubre del mismo año en el registro de asociaciones. Fuimos aprobados por votación unánime como miembros de AICA internacional el 7 de diciembre del año 2021. Hacia fines de los años 40 del siglo pasado, cuando muchas escuelas y diversos movimientos en el arte florecían, críticos de arte, historiadores de arte y educadores artísticos, así como curadores de museos de arte moderno, se reunieron en dos centros congresos en la sede de la UNESCO 1948 y 1949. Su intención fue comparar puntos de vista relativos a la vocación de la crítica de arte, analizar su responsabilidad con respecto a los artistas y el público e identificar la naturaleza particular de sus contribuciones en relación con desarrollos en los campos de la crítica y de la historia del arte. Provenientes de todos los rincones del globo incluyeron a críticos de los cuales usted seguramente ha leído. André Chastel, Jorge Crespo de la Serna, Pierre Curfión, Charles Estián, Shulin, Niroslapp Mico, Sergio Millet, Max Andós, Gino Severini, James Johnson Sweeney, Albert Tucker, Dionero Venturi, Eduardo Bernatza, Marcel Sohar, Paul Fleris y Herbert Ritt, entre otros. Todas personas que hemos leído, que hemos estudiado, de las cuales hemos aprendido. Tras los dos congresos internacionales en la UNESCO, se fundó en 1950 la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, que fue admitida con rango de ONG en 1951. AICA integra expertos enfocados en el desarrollo de la cooperación internacional en los campos de la creación artística, la diseminación y el desarrollo cultural. Somos más de 5.000 miembros de artes visuales de 95 países organizados en 63 secciones nacionales y una sección abierta. La de Costa Rica es la más reciente. AICA está fuertemente representada en toda Europa, Australia, Norte y Sudamérica y el Caribe. Pese a nuestra juventud como asociación, formamos parte de la directiva de AICA Internacional, editamos la revista trimestral de AICA para Latinoamérica y el Caribe y cooperamos activamente para cumplir seis objetivos globales. La siguiente. Gracias. Promover la crítica de arte como disciplina y contribuir a su metodología. Proteger la ética y los intereses profesionales de sus miembros y cooperar en la defensa de sus derechos. Mantener una activa red internacional para sus miembros con la ayuda de tecnologías disponibles, fomentando los encuentros cara a cara. Mantener una activa red internacional, además de estimular la relación profesional a través de fronteras políticas, geográficas, éticas, económicas y religiosas. Y en sexto lugar, defender con imparcialidad la libertad de expresión y de pensamiento y oponerse a la censura arbitraria. ¿No voy a hacer una motivación sobre la crítica de arte? Me parece que la crítica de arte debe defenderse por sí misma, igual que el arte. Pero sí quiero puntualizar algo de lo cual Costa Rica todavía está yuno. No es posible concebir arte sin crítica y no es posible hacer arte sin ser críticos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como productores, como intelectuales, como observadores, como espectadores, como compradores, de asumir una visión crítica del arte. La mayor parte de la gente hoy se pregunta qué es exactamente lo que se exhibe en nuestras galerías. ¿Y cuál es exactamente el objetivo de llamar arte a lo que por declaración propia, diría suicidio intelectual, se cualifica por ellos mismos como antiarte? Es una discusión en la que nosotros hemos empezado a incursionar en este país. Tenemos foros todo el año sobre estos temas y en el mes de mayo va a salir nuestra primera revista internacional digital, la cual va a incluir directamente ponencias en un modelo de pírculo. Quiero darle gracias a todos los miembros de AICA que hacen posible que estemos hoy acá y quiero hacer especialmente un acto de gratitud, expresarlo por todas las personas que nos precedieron. Quiero hablar de personas como Emilia Prieto, Arturo Echeverría Loría, Yolando Diabuno, Alfonso Cheis que está en la mesa, Doña Inés que es la precursora de las publicaciones culturales y artísticas en este país, y por supuesto Eunice Odio, que ha sido de las poetisas la que más, en forma reiterada desde el periodismo cultural, exploró y desarrolló la crítica de arte en México y en otros países. Estamos en un proceso de visibilización y de reconocimiento de lo que es ser crítico, de lo que es la crítica costarricense, y agradecemos a todos que estén hoy acá, porque nos alientan y nos afirman a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y procedemos a rendir homenaje a la señora Inés Trejos Araya, y los voy a dejar con Corieta Boreamuno, que es la secretaria de AICA. Muy buenas tardes, tengo el honor de poder reconocer esta noche, tarde noche, a una mujer que ha hecho contribuciones claves a la cultura y el arte costarricense. Inés Trejos Araya, ha sido periodista cultural, pionera en la crítica de arte, gestora cultural, editora e infatigable defensora del arte y la cultura nacional. Es cofundadora de AICA Costa Rica y ha servido como vicepresidenta. Está acreditada ante AICA Internacional. Mediante este reconocimiento a doña Inés Trejos Araya, AICA Costa Rica quiere sentar un precedente en la historia de la crítica del arte de nuestro país. Gracias, doña Inés. Muchas gracias. Esperamos seguir contando con usted por muchos años más. Muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias, Felicidades, don Inés. Continuamos en la mesa, aquí a un lado tenemos el Comité de Premios y Reconocimientos de AICA y don Emanuel nos va, que no es el coordinador, porque la coordinadora ¿vas a hablar? Ah, bueno, genial, no, perdón, es que estaba fónica y habíamos cambiado el idioma. Entonces, doña Marianela Sotela, coordinadora del Comité, nos presentará la metodología que fue utilizada en esta selección. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como coordinadora del Comité de Premios, es un gran honor explicarles a ustedes cómo funciona el premio AICA Costa Rica reconoce anualmente a criadores, gestores, investigadores, críticos de arte y curadores, mecenas, publicaciones y eventos especiales realizados en torno a las artes visuales. un comité de tres miembros de AICA Costa Rica acopla las nominaciones, valida el cumplimiento del reglamento y comunica los resultados. Las nominaciones pueden hacerla solamente miembros activos de AICA Costa Rica mediante un formulario estructurado donde razonará cada uno su voto y aportará un registro audiovisual según corresponda. Cada miembro puede hacer una sola nominación por categoría cada año de acuerdo con el reglamento. El Comité de los Premios considera solo nominaciones de personas, muestras y o trabajos elaborados durante los 12 meses de cada año. Los resultados son comunicados mediante un acta que es validada por la Junta Directiva y comunicada en un acto público el segundo mes de cada año. Muchas gracias. Gracias, María Amalia, por esas palabras. AICA tiene 63 secciones nacionales, 5,000 miembros de 95 países. Tenemos el honor de escuchar el mensaje de la presidenta AICA Brasil de la doctora Lisbeth Rebollo Goncalves. Ya les ponemos el video. Me da mucho gusto saludar a todos los presentes en esta ceremonia de premiación que otorga por primera vez AICA Costa Rica. Este es un momento importante en la historia de esta joven sección de AICA Internacional, la más joven de las secciones, pues que se trata de la primera edición de los premios de la crítica que se propone celebrar anualmente, siguiendo una tradición muy importante en el contexto de AICA Internacional. Debo recordar inicialmente que AICA nació en el marco de la UNESCO en París hace 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de colaborar para promover el conocimiento y el acercamiento de las diferentes naciones y culturas. La idea era crear en cada país una sección de AICA cuya misión sería fomentar la vida cultural y promover el acercamiento con otras secciones, conectar las culturas por vía del arte. Desde su trabajo cotidiano en el ejercicio de la reflexión sobre arte y cultura, los críticos pensaron en los premios para destacar y reconocer con criterio relacionado personalidades, instituciones, eventos, publicaciones y hitos culturales importantes. Hoy, se puede decir que esta práctica de premiación constituye un aspecto fundamental de la celebración del arte de la crítica dentro del ámbito cultural de los países en que actúan las secciones de la AICA. En la ceremonia de hoy en Costa Rica, los críticos de la AICA de este país ofrecen a la escena cultural y artística su reconocimiento hacia los profesionales en las artes visuales, artistas, investigadores, instituciones y personalidades. El premio AICA Costa Rica en 10 categorías representa una oportunidad para estimular a los creadores claves en el campo de las artes visuales costarricenses. Esta entrega, no obstante, es el resultado de un trabajo minucioso realizado por una población y discutido por todos los miembros asociados. felicitaciones felicitaciones a todos involucrados en la creación de estos premios y de esta ceremonia oficial de entrega. Como parte de mi saludo a AICA Costa Rica, a todos los ganadores y a todos los presentes, quiero agradecer también a la Biblioteca Nacional que acoge el evento de hoy. Les dejo a todos mis abrazos y felicitaciones. Damos las gracias a nuestro país hermano Brasil por acompañarnos virtualmente esta tarde. Y bueno, la hora ha llegado, el momento deseado de estar acá, la entrega de los premios a los ganardonados, pero voy a proceder a leerles un extracto del acta de premiación primero. que dice así, estuvieron reunidos en la ciudad de San José el 21 de enero del 2022 el Comité de Premios y Reconocimientos de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de Costa Rica, conformado por Doña Inés Trejos, Don Alfonso Cheis y Marianela Sotela Borracet, que señala lo siguiente, el comité conforme al reglamento oficial aprobado por AALCA Costa Rica para esta primera edición procedió a cumplir con las responsabilidades asignadas para el acopio, revisión, validación y comunicación a la Junta Directiva de la Asociación de las Nominaciones Válidas entregadas por los miembros activos en el periodo comprometido entre el primero de enero al 31 de diciembre 2022. Tras completar y validar la revisión en esta fecha, se obtuvo los siguientes resultados válidos para el otorgamiento del premio AICA en sus diez categorías. Buenas tardes, soy Rol Corroa Rocha, pasamos a la primera categoría, premio AICA a la categoría Mejor Exposición Individual, se le otorga a Álvaro Brachi por su Exposición Retrospectiva Tentationen realizada en la Adería Nacional. Se trata de una retrospectiva curada por el mismo artista con el resultado de una cuidada y representativa selección de obras de toda su carrera artística que confirma su innovación en la exploración y aprovechamiento de recursos gráficos, pictóricos tridimensionales y computacionales. Esta muestra confirma un estilo brachiano que no se conforma al medio ni a los temas y que profundiza en la realidad sin caer en el panfleto, a la vez que revaloriza la espiritualidad como concepto y tema en su obra. Álvaro, un aplauso para Álvaro Obracín. Un aplauso para Álvaro Obracín. Este reconocimiento, este premio, el trabajo del artista no es fácil, en el caso hay 50 y pico de años en esto y a esta altura de la vida tener este tipo de reconocimiento es un empujón por los últimos 30 años que aún no le queda. Y entonces realmente no me queda más que agradecer, estoy muy orgulloso y muy contento de esto y muchas gracias al jurado por las consideraciones hechas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a ti, Álvaro Obrache. Pasamos a la segunda categoría de AICA, a la mejor exposición colectiva que se le otorga a el colectivo El Grupo por su exposición Sinergías en la Galería Sofía Wanna Maker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Esta colectiva curada por los integrantes del mismo grupo constituye una muestra refrescante y meritoria. El grupo propone en su diversidad una estética propia frente a otras propuestas presentadas en el 2022. En esta colectiva la obra es diversa dado que sus integrantes pertenecen a distintas generaciones y los enfoques son claramente distintivos tanto conceptual como técnicamente hablando. El grupo rompe con el modelo de colectivos precedentes que se apegaban a un manifiesto uniformador. Un aplauso para Rolando Cubero Carmen Borracé Philippa Nazcan Marcia Madrigal Miguel Hernández Mario Madrigal Arcia y Mario Rojas Colombianes. Gracias. Si gustan dar unas palabras pueden tomar el micrófono. Buenas tardes tardes noches queridos amigos todos gracias señores de AICA para nosotros fue una gran sorpresa este reconocimiento les cuento que el grupo exactamente hace un año tuvimos la primera reunión con la intención de conformar esto. Hemos tenido una evolución muy particular pero culminamos nuestro sueño con esta primera exposición que hicimos el año pasado en el Centro Cultural Costalescense Norteamericano un esfuerzo conjunto y mucho sacrificio de todos los compañeros a los que quiero reconocer esa amistad ese carisma esa gran mística de trabajo también quiero mencionar acá a la persona que nos apoyó en todo el tiempo con esta exposición que ahora es galardonada hablo de Juan Diego Rodán que está por allá que es el curador de la galería Sofía Wanemaker del Centro Cultural a quien le debemos mucho de esto que ahora están premiando acá muchas gracias señores felicidades queridos amigos compañeros y seguimos adelante porque esto es un compromiso a largo plazo gracias a ustedes por estar continuamos tercer premio AICA a la categoría de labor curatorial se le otorga a dos curadoras Elisa Barquero y Paulino Ortiz por su labor en la décima Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo realizada en la Heredia Nacional esta Bienal es una de las pocas que visibilizan la producción artística textil en la región la curaduría ha diseñado un flujo claro de las obras que componen la muestra permitiendo al espectador una lectura independiente de cada artista se hizo además un excelente aprovechamiento del espacio para crear una guía amigable tanto para los conocedores como para los legos que se enriqueció con charlas guiadas por algunos de los expositores para introducir los resultados de la Bienal al público hay un gran una gran sinergia entre los distintos autores y las obras expuestas gracias al montaje realizado por las curaduras si desean pueden pasar a Recuerde Previ Felicidades Daniel Elizabeth y Paulina bueno buenas noches pues es un honor para nosotras este este reconocimiento y me parece digamos muy importante de ver la asociación de críticos de artes internacional de críticos de arte CED Costa Rica que en un año que tienen creo de fundados pues hayan organizado una actividad como esta es muy meritoria y que nos tome en cuenta a los curadores me parece también algo este novedoso porque normalmente pues hacemos nuestro trabajo y se ve a veces como como algo invisible ¿verdad? y sí hicimos un trabajo profesional de muchos meses ¿verdad? acompañamos a los artistas durante mucho tiempo y bueno ahí está el resultado que como ustedes decían pues permitió que las obras dialogaran entre ellas y dialogaran con el espectador no fue fácil fue este de mucho trabajo y mucho diálogo entre las dos con la ventaja que nos conocemos desde hace muchos años ¿verdad? y entonces ya yo acaparé las palabras ¿verdad? ¿sí? no sé bueno yo también quiero agradecer por supuesto Elizabeth y yo hemos venido trabajando desde 1990 por ahí en muchos y diversos proyectos así es que nos conocemos muchísimo nos sorprendió muy gratamente el premio y estamos muy agradecidas las dos en realidad Elizabeth me ha acompañado en el camino de dar un reconocimiento al arte textil es un camino que comenzó hace muchos años y la Bienal en específico celebra el 25 aniversario de la World Textile Art Organization es una organización con sede en Miami que inició en 1998 con el deseo de poner en valor la expresión textil y no solamente eso sino que también tiene la doble vertiente de que en general la mayoría del arte textil es una expresión propia de las mujeres los hombres también muy bienvenidos y tenemos varios en el grupo muy buenos además pero no son la mayoría la mayoría son mujeres entonces este es un reconocimiento también para el arte propio del género femenino en su diversidad también y eso creo que es muy importante últimamente recientemente se ha reconocido como tal en museos internacionales y en ese sentido también agradecemos profundamente porque es un reconocimiento a la labor de muchos años también desde hace nueve años que no se hacía una exposición de arte textil en Costa Rica la última la hicimos en la Galería Sofía Guadamey que también que está siendo galardonada hoy y en ese sentido es muy significativo así es que les agradecemos mucho a todos y a todos los artistas Elizabeth y yo trabajamos mucho pero también trabajamos mucho en diálogo con los artistas que todos vieron lo mejor así es que de lo contrario no habría sido posible trabajar ni hacer una buena exposición ni utilizar el espacio y potenciar todo lo que lo que tenían las obras si no hubiéramos tenido buen material así es que muy agradecidos con ustedes y muy agradecidos sobre todo con los artistas que nos permitieron hacer la labor Siguiente categoría AICA a la proyección internacional se le otorga al artista Manju por sus cinco participaciones en exposiciones realizadas en España Estados Unidos y China continental desde hace varios años la proyección internacional de Manju ha ido en aumento una de sus grandes participaciones fue hace dos años cuando representó Esencial Costa Rica en varias ciudades de China Es importante destacar sus performance públicos y acciones como activista en temas de identidad Su proyección internacional durante el 2022 incluye muestras en el Museo de Arte Mundial de Beijing y en el PUC Art Center en los consulados generales de Grecia y de Francia en New York con su videoarte feminista Inversión su participación en la primera Bienal del Metaverso del Bienal EO con su obra Renacer de Traje Humano también en el Museo de Bellas Artes de Sativa Valencia España y en la Tabacalera de la Baties en Madrid de España Un aplauso para Manju Gracias 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 Gracias. Sí, porque, claro, en mi tiempo atrás ya las mujeres estamos tomando más fuerza en ese tema y estoy como súper orgullosa, pero no tanto así como de mí, pero sino de todas las mujeres. Y justo lo que decía, ¿verdad? Que está conformado con muchas mujeres en muchas organizaciones importantes. Entonces, súper honrada, súper honrada. Y bueno, ese premio significa muchísimo para mí porque eso de la proyección internacional, ojalá que siempre recordemos que somos como una familia intergaláctica, ¿no? Y que ojalá algún día es el premio de proyección universal. Sí, sí, sí. Bueno, ya, perdón. Mucha imaginaria. Gracias. Y continuamos con el punto premio ICA. A la categoría Mejor Investigación Teórico-Estética se le otorga a La Moral es Infiel de Álvaro Zamora Castro, publicada por la editorial UNED. Estamos ante un profundo estudio filosófico-estético, una edición de ensayos de mucha actualidad sobre la fenomenología y el análisis comparativo, partiendo de la filosofía sartiana, que conforma un retrato de nuestro pensamiento occidental y universal, revelando nuestro tiempo y contexto dentro de puntuales parámetros de conocimiento. El filósofo crítico y estética realiza un acercamiento a la reflexión pura, donde la gnosis, el pensamiento, se destruye a sí mismo o nace depurado. El arte no es imitación de la realidad, sino una reelaboración en la que acoge el realismo para negarlo y, según dicen, renuncia a su objetividad. Un aplauso para Donald Trump. Muchas gracias. Muchas gracias por venir en primer lugar. Yo me siento muy honrado por el premio y me parece que todo Aika está honrado por una audiencia tan extraordinaria como la que tenemos suerte. Espero escribir mejor de lo que hablo. El título engaña, pero también no, y me parece que es algo que debería explicar brevemente. Este libro no es una exposición de la filosofía de Sartre, es un pleito con él. Y todos los que conocen a Sartre reconocerán que es posiblemente uno de los cinco filósofos más polémicos del siglo XX. De hecho, la conferencia de toda la filosofía más polémica, muy mala, pero la más polémica es el existencialismo, es un humanismo. Es una excusa mía para investigar temas. Y tengo una manía que voy a confesarles por lo del título. Siempre trato de ponerle un título a lo que yo escribo que se salga un poquito de lo normal. Tengo colegas que me referirían a su título. Ensayo de... Y a mí siempre me gusta meter algo de infidelidad. De hecho, mi primer libro, que también debo agradecerle a la UNED haberlo publicado hace muchos años, muchos años. Se llama Todo arte es desleal y ahora esto se llama La moral es infiel. Bien, es uno de los títulos internos, pero el libro es... Y debo decirlo, que también es cierto, la ética, que no es moral, la ética es una reflexión filosófica sumamente compleja, es seguro el hilo axial de todo el libro. Pero el amante del arte encontrará ahí muchas páginas, más de 30 solo sobre fenomenología del arte. Y luego hay que recordar, por lo menos lo quiero recordar aquí, por Aika, que ética y estética son paralelas. En realidad nunca se juntan, pero recorren el mundo y la historia como la hélice del ADN. Siempre hay una relación entre las dos muy curiosa. Prácticamente todos los grandes movimientos artísticos han estado comprometidos con alguna meta, con algún movimiento, criterio o afán social. Y por otra parte, todo lo que hacemos, absolutamente todo, hasta vestirnos, tiene su faceta moral. La ética y la reflexión sobre eso. Entonces, esta es la explicación de por qué el libro se llama así y está siendo premiado en relación con la crítica de arte. ¿Qué es lo último que voy a decir? Porque así entiendo la crítica de arte también. Mi profesión es la filosofía y los filósofos entendemos básicamente que el término crítica significa reconocer los alcances y los límites de algo, en primer lugar. Y en segundo lugar, saber qué hacer con eso. Buscar, penetrar la realidad, explicar. Y eso es la crítica. Por eso es que muchos políticos no nos quieren y nos sacan de los contextos educativos y demás. Porque siempre decimos lo que nadie quiere oír. Bueno, yo aquí no. No, estoy muy emocionado. Realmente me impacta muchísimo recibir un premio como este, tan importante. Pero eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace AICA, lo que fomenta a este grupo. Lo que queremos es reconocer. Eso es lo primero, reconocer. Reconocer al artista. Reconocer una obra, un esfuerzo, que siempre es difícil y es extraordinario. Tratar de entender, perdón. Con Sartre yo diría comprender. O en el sentido de Gadamer, que hacen los alemanes la diferencia entre el comprender y el entender. Entender es intelectual, comprender va más allá. Y me parece que los críticos tratamos de entender, pero de comprender también. Y es una labor que tenemos que extender de alguna manera por el mundo. Y esa es la labor más importante. Reconocer. Y para ello, tiene que haber algo, algo que es ese artista, en cualquiera de las ramas del arte, con una dificultad y con un trabajo, que a veces la gente olvida que es un trabajo, y es un trabajo difícil, es un trabajo sacrificado, como muchos otros. Y que marca nuestra cultura. La crítica también es arte en ese sentido. Así lo veo yo. Agradezco muchísimo al... al jurado, al editorial y a AICA, y a ustedes por estar aquí en ICHAC. Gracias, Álvaro. Pasamos a la sexta categoría en AICA. Ah, puede ser un paréntesis. Les informo que los libros que han sido premiados se encuentran atrás en la mesa de la UNED, por si están interesados. Y, por supuesto, la moral es infiel, es altamente recomendado. La sexta categoría AICA, a la mejor publicación, se le otorga en forma póstuma al señor Alfonso Peña, que nos dejó hace un año, por su libro Felo, Artista, Futbolista y Arquitecto, publicado por la editorial La UNED. Estamos ante una publicación especial de un artista pionero de la abstracción en la región centroamericana, la edición compilada por el autor y gestor cultural Alfonso Peña, profundiza sobre la vida y la obra de Felo García, extensa y variada, aportando la evidencia de cómo el más importante jugador de fútbol, profesional, se convierte en pintor y arquitecto. La obra muestra aspectos poco conocidos de su proceso, recogiendo testimonios de sus logros con entrevistas y textos especiales para esta edición. Gran documento póstumo de Alfonso Peña, sobre un pionero de la cultura y el arte nacionales, que enriquece un importante capítulo de la historia del arte en Costa Rica. Nos hubiese gustado tener a Pelito presente, pero el premio lo va a recibir Marco Antonio García y Gustavo Solórzano de la UNED. Muy buenas noches a todos, a Ica por esta nominación y entrega de premio a este libro. Yo creo que poca gente conoce cómo se originó el libro, es interesante, porque un día yo conversando con mi papá, él me dijo que le gustaría tener un legado, dejar un legado de lo que fue su vida, en todas las facetas, pero no como una biografía, sino más bien como algo anecdótico, algo que recogiera los talentos de su vida. Y entonces nos pusimos a ver cómo podía desrealizarse este proyecto. Y entonces él recordaba que en algún momento había hablado con Alfonso Peña para poder concretar esta idea, ¿verdad? Y entonces me dijo, ¿por qué no contactan y hablan sobre el proyecto? Y les cuento que no fue nada fácil. Bueno, muchos años de trabajo, fue bien difícil, bien complejo. Primero porque el libro se basa en entrevistas, después la recopilación de la información de lo que mi papá quería que se plalmara en el libro. Y lo otro que fue muy importante también fue la selección de la obra gráfica que iba a aparecer. Pero tenía que reflejarse sus tres facetas de su vida, la parte como deportista, como futbolista que fue, después como arquitecto, y también como artista, pintor. Entonces, el trabajo fue grande. Le agradecemos enormemente a Alfonso Peña porque fue un trabajo bien grande. A Otto Puy, que hoy está aquí con nosotros también, que él también participó mucho en sugerir, en aportar y dar ideas sobre el libro. Y, obviamente, a la editorial de la UNED, que creyeron en el proyecto y finalmente se pudo concretar. Y el libro salió después de muchos intentos y esfuerzos, porque además hubo ciertos cambios de los procesos de la edición del libro. Y finalmente salió. Y yo creo que es un honor poderlo tener ese libro como lo concibió mi papá, que quedara como ese legado anecdótico de su vida. Y agradecemos mucho y agradezco el nombre del papá y de mi familia el que lo haya postulado y lo haya premiado en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a AICA por la invitación para la editorial de la Universidad de Sata a la Distancia. Es realmente un orgullo, un gusto, un honor tener la oportunidad de que este libro haya sido reconocido. Estamos acá precisamente celebrando la vida, el legado de un maestro, el legado de Felo García. Y estamos celebrando la labor, además, de Alfonso Peña, que nos dejó recientemente, ¿verdad? Entonces, concluyen acá vidas, concluyen acá labores, concluye el arte, precisamente. Y para la editorial de la Universidad de Sata a la Distancia, es motivo de orgullo tener la oportunidad de llevar a cabo producciones de este tipo, libros de este tipo, que son reconocidos. Y nuevamente reitero el agradecimiento a AICA por este reconocimiento. De parte de la editorial de la UNED, también es un orgullo contar con el libro de Álvaro Zamora, que también ha sido premiado, que también tiene una pintura del maestro Álvaro Bracci. Entonces, creo que son muchísimas cosas las que tenemos hoy aquí para celebrar. Igualmente, una felicitación a todas las personas que están siendo galardonadas. Y nuevamente, gracias a AICA y de parte de la UNED. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas. Muchas gracias, señores. Y muchas gracias a Alfonso Peña, esté donde esté, en su constelación Andrómeda. Y a Felo, y Alfonso y Felo eran grandes amigos. Y pasamos a la décima categoría, creo, octava. Séptima, séptima categoría de la mejor labor de difusión de las artes visuales. Sería la categoría mejor labor de difusión de las artes visuales que se entrega a Guillermo Coronado del Consejo Editorial de la revista Coris del Círculo de Cartago de Costa Rica. Coris es una de las pocas publicaciones impresas con periodicidad sobre arte, cultura y pensamiento filosófico en el país. Formalmente, bien contenido, se nota el cuidado al curar los contenidos, presentarlos y divulgarlos con calidad inusual para el medio local. Su equipo editorial se toma en serio la labor de pre-review, aunque no sea una publicación académica. El análisis y discusión de temas contemporáneos relevantes a partir de la filosofía del arte como eje central provee acercamientos profundos al problema del arte y de la estética vinculadas a la realidad social. Además, ha creado varios espacios de argumentación respetuosa, libre y diversa que enriquece el discurso civil costarricense. Un aplauso a Guillermo Cormáñez. Muchísimas gracias a los organizadores de este premio y estamos muy orgullosos. Cuando en 1956, un grupo de estudiantes del cuarto año del Colegio San Luis Gonzaga, el encantado, decidieron formar un grupo cultural denominado Alejandro Giral Machado y muy rápidamente invitaron al estudiante, único estudiante de quinto año que se incorporó, Roberto Murillo, formaron una historia dinámica cultural en la que hay dos aspectos que me interesa señalar. Primero, quedó claro que independientemente de los intereses particulares de los miembros interesaba todo lo humano. No la filosofía del alma, no la ciencia, no el arte, todo. Y así, cuando yo entré ocho años después, así funcionaba el círculo. Interesaba todo lo humano. El círculo Alejandro Giral Machado también, desde el inicio, sintió la necesidad de comunicarse con la sociedad como un todo. Iniciaron programas de radio, recuerden que era el 56. Intentaron, pensaron en una revista. Cuando yo ingresé en el 64, gracias a Roberto Murillo y a Ramón Maldigal, que ya no están con nosotros, se decía que también habían intentado una secretaría de asuntos interplanetarios. Pero yo no estoy seguro si eso era cierto. Ha tenido tres épocas el círculo, sucesivas. Círculo Alejandro Giral Machado, ligado al Colegio San Luis Gonzaga y al grupo de estudiantes, que después rápidamente se repartieron por el mundo en el estudio de posgrado. Un círculo Mario Sancho, que era simplemente el mismo, pero que se trasladó, porque casi todos los nuevos estábamos comenzando a estudiar bajo la dirección y protección de Jorge Enrique Gaya, Julio Tapinto, que también los dejó recientemente. Y a partir de los 70, volvimos a los orígenes de Cartago y entonces decidimos que era más fácil hablar del círculo de Cartago. Que por cierto, era más que el famoso círculo de Viana de los filósofos. Muchas de las ideas y ideales del círculo se fueron cumpliendo a través de las décadas, pero llegó el 90 y un día se me ocurrió pensar que uno no se había planteado y era la revista. Así que recurrí a circulistas que me ayudaran y finalmente salió, mediados de los 90, el primer número de Coris. Coris es uno de los lugares sagrados en la mitología de Roberto Murillo. Los domingos, los sábados de la noche, sesión académica. Los domingos en la mañana, caminata hasta Coris. Yo debo decirlo que nunca fui a esas caminatas. A mí me parece que es inhumano tener que madrugar para andar por los campos cartagineses, por más bellos y paganos que sean. Yo soy cartesiano, hay que pasar la mañana cerca de la fogata. Desde ese punto de vista surgió finalmente Coris. Y Coris ha querido reflejar también ese interés de los fundadores del círculo. Todo lo humano nos interesa en Coris. Debo agradecer entonces a sus tres directores, todos circulistas, Mario Álvaro, Edgar López Ramírez, Álvaro Zamora. A los miembros del Consejo Editorial que nos han permitido la tarea, sufrir o superar la tarea de la revisión de textos, etc. Y también a mi familia, que al final de cuentas se han encargado de los medios, de redes sociales, la página web, el Facebook, que no puedo ver yo porque me tienen censurado. a Nora, mi esposa, circulista de hace mucho tiempo, que con su jardín nos permite sacar fotografías que van a las portadas correspondientes. a todos ellos un gran agradecimiento a ustedes, del comité, también, y una promesa, seguiremos, a pesar de la crisis de los papel y la publicación en papel, seguiremos insistiendo en que nos interesa todo lo que es humano. Gracias. Gracias. La octava categoría a AICA a la mejor labor institucional se le otorga a la Biblioteca Nacional de Costa Rica Miguel Obregón Nizano. La institución distinguida ha mostrado una consistente apertura y mantenimiento continuo de espacios para el debate civil en temas artístico-culturales. Además, ha visibilizado el quehacer artístico y cultural de artistas, autores y críticos de arte mediante entrevistas, fichas catalográficas y eventos bajo el liderazgo de su directora, la señora Laura Rodríguez Amador obtuvo el reconocimiento de institución benemérica por cumplir una amplia y efectiva labor maximizando sus escasos recursos de personal técnicos y audiovisuales y aún así producir una oferta de alta calidad y diversidad. Un fuerte aplauso a la señora Laura Rodríguez Amador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Toda la sociedad, muchísimas, muchísimas gracias, mis compañeros y yo nos sentimos sumamente honrados. Muchísimas gracias a AICA y esperamos continuar. Aquí están y perdurarán, esa es la idea, que perdure por muchísimos años más para que las futuras generaciones también nos conozcan y también reconozcan ese desarrollo en este caso artístico en Costa Rica. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Noveno premio AICA. La primera categoría a la mejor labor crítica se le otorga al crítico de arte Juan Carlos Flores Zúñiga. El crítico de arte seleccionado tiene una amplia trayectoria de excelencia e innovación en el periodismo cultural y la crítica de arte en los últimos 40 años. Desde 1980 ha publicado críticas sobre arte y cultura en publicaciones como el Seminario Universidad de la Nación, Canal 7, Canal 6, Radio Monumental y publicaciones extranjeras como en Art Gallery, Magazine y Reflex de Estados Unidos, la revista Mir de España, la revista Acula de Brasil, entre otras. Ha sido jurado internacional y curador de exposiciones regionales. Ha publicado cuatro obras seminales en las artes visuales y la crítica de arte. Fundó el Círculo de Críticos de las Artes en 1987 que dirigió por 37 años. Un aplauso para Juan Carlos. Un aplauso para Juan Carlos Flores Zúñiga. Que es lo que a veces pasa con nuestros premios nacionales. Y otras veces la gente que trabaja sin buscar ningún mérito, nunca reconocida, incluso aunque se haya muerto. Yo he aprendido con los años a reconocer el trabajo de la gente que me ha precedido. Y he amado la historia, esencialmente porque me da lecciones poderosas. Hoy cité ocho personas que fueron seminales en la crítica de arte de Costa Rica. Y que si usted pregunta al promedio de artistas, ya no hablemos de los legos, no los conocen, no saben dónde están, no se consiguen sus publicaciones. Trata de conseguir las críticas de UNICE. Esperan varios meses para poder encontrarlas. En Costa Rica la crítica siempre ha sido vista de menos. Y una de mis metas cuando empecé a pertenecer a AICA, de la que ahora soy vicepresidente internacional, para los que no lo saben, fui elegido por unanimidad hace varios meses. Ha sido justamente visibilizar la crítica. No es posible que una actividad tan demandante, que requiere tanta investigación, tanto trabajo, y que constantemente camine en ese paralelo que habló Álvaro antes, de la ética, pueda ser menospreciado por la cultura. Yo valoro este premio, a diferencia de Cordelby, por una razón. Porque es de mis padres. Porque no es un premio político. Y porque ellos saben cuánto nos deslomamos trabajando en eso. Cuánto amamos esto y cuánto no recibimos ni un cinco por esto. Todo lo que hacemos aquí es por amor. Amor al arte y amor a lo que los artistas hagan. No importa su calidad. Yo creo que Costa Rica sería un mejor país, como me enseñó hace unos años doña Inés, si la gente pasara un poco sumergida en el arte. Sería una mejor nación. Sería, como decía el don Guillermo Coronado, un país más humano. Yo creo que el arte humaniza. Yo creo que la crítica al hacer ejercicio de acercarnos responsable, seria, profesionalmente y éticamente al arte, nos enriquece. No se hace más humanos. Gracias a todos por estar acá. Y gracias a mis colegas por haber votado inánimamente por mí. No pedí su voto. Más honrado y obligado estoy ahora. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Y ahora pasamos a la décima y última categoría. Otorgada a Oto Apuy, maestros consagrados. Oto Apuy Sirias, en reconocimiento a una trayectoria de medio siglo, como pionero del conceptualismo en el país, integrando diferentes disciplinas, como la gráfica, la pintura, las esculturas e instalaciones, todo este espectro con un permanente espíritu de investigación, experimentación creativa e incorporación de los multimedios. Apuy ha destacado también por su investigación teórica, literaria y poética. Un eterno niño, un principito, un aplauso para Oto Apuy. Gracias. Debo confesar que me siento muy emocionado y recibo este premio con mucha humildad. Inclusive me gustaría un poco definir lo que es el maestro consagrado, no entenderlo como en un sentido religioso que está consagrado, sino que está consagrado al arte, como un carpintero que se consagró a la carpintería, como un albañil que se consagró a la albañilería, como cualquier trabajador que se dedica su vida a algo. Para mí este es el concepto de consagrado y lo recibo con mucha humildad y desde dos vertientes, por ejemplo una desde afuera y otra desde adentro. Y hay una en el centro que quiero agradecer, que es a Marcia mi esposa, de todo su apoyo, mucho y casi todo lo que yo he logrado se debe a ella, siempre detrás, siempre cuidándome, material, buscándome libros, buscándome materiales, etc. Muchas gracias, mi amor, mi querida esposa. Decía que tenía dos vertientes que los recibía y una es como un in and out. El hacia afuera es que toda distinción que yo recibo no la recibo a nombre mío, sino que la recibo a lo que yo represento. Entonces, cuando recibo algo así me siento muy orgulloso de ser buenacasteco, muy orgulloso de ser sino costaricense y muy orgulloso desde luego de ser costaricense. También desde adentro es hacia mi trabajo. Siempre estuve buscando una pregunta sobre el arte, sobre lo que debería decir el artista, etc. Y he encontrado en mis reflexiones que se debe a mi rebeldía. Yo siempre he sido muy rebelde, ya me he compuesto, pero siempre fui muy rebelde. Y esa rebeldía tal vez me llevó a descubrir las cosas que he valorizado y que he desarrollado en mi trabajo. Como por ejemplo, la identidad. ¿Y cómo aprendí yo lo de la identidad? Pues como manacasteco y como chino, porque a nosotros, en los tiempos que éramos niños, siempre era muy peyorativo hacia nosotros, porque era el chinito, ¿verdad? O el manacasteco, que nos decía, ¡eh, el manacasteco! Entonces, cuando yo entré a la universidad en los años 70, me di cuenta que se hablaba del proceso de identidad. Y había que buscar la identidad latinoamericana, había que descubrir lo nuestro. Pero también yo aprendí a descubrir que esa rebeldía me llevó a la identidad guanacasteca y a desarrollar lo guanacasteco, la estética guanacasteca contemporánea. Que no se quedara, digamos, en las leyendas, en los bailos folclóricos, sino que tuviera una búsqueda mucho más contemporánea. Y aparte de mi identidad, también descubrí, pues, en las jícaras, descubrí en todo ese trabajo los elementos que fueron lo que a mí me representaban. Y en base a eso, es que también con los años se ha reconocido mi trabajo dentro de la ecología, dentro de la defensa de la naturaleza, etcétera. Yo siempre estuve muy ligado a la naturaleza como guanacasteco, pero me di cuenta que estábamos muy ligados al arte. Todos nos conmueve el paisaje, nos conmueve lo que nosotros somos, lo que vemos ahí de nosotros, esa representación, ese espejo. Entonces, por eso es que me siento muy orgulloso de este premio y quiero agradecer a AICA, quiero agradecer a los miembros del jurado y a todos ustedes con su presencia. para mí es muy emocionante esto, y desde luego lo digo con mucha humildad. Sí, consagrado, pero consagrado al machete, ¿verdad?, al pincel. A eso, muchas gracias. Gracias, Otto. Y bueno, como dice la salsa, todo tiene su fina. Hemos llegado al final de nuestra edición inédita de premios AICA 2022. Una vez más, gracias por su presencia. y no nos despedimos sin antes invitarles a visitar la exposición Maestros Consagrados, Revolvo Apu, que estará en la Biblioteca Nacional hasta el 13 de marzo, y dejarles con el presidente de AICA, Juan Carlos Flores. Muchas gracias. Gracias, Almira. Gracias a Rodolfo. El 20 de este mes tuvimos nuestra Asamblea Extraordinaria y el trabajo de esta comisión generalmente es por un año. Yo quiero darle un aplauso particularmente al Comité de Reconocimientos y Premios, integrado por nuestro compañero vicepresidente, don Alfonso Cheix, nuestra vicepresidenta, doy Inés Trejos, ¿verdad? Y nuestra coordinadora, María Amalia Sotela. Un aplauso por su trabajo. Y me honra presentar al comité que va a trabajar y está trabajando ya desde el primero de enero de este año en la segunda edición. Por favor, Amira, Rodolfo y María Amalia, que les va a dar su experiencia de transición para seguir con este segundo comité. Ellos van a estar a cargo del comité de este año, que va a tener dos categorías más. Una categoría que está concentrada en los temas propiamente audiovisuales, experimentales, y la otra que se va a concentrar en el crítico joven. Esto es porque vamos a empezar este año seriamente a hacer mentoría de críticos nuevos y esa nueva generación necesita también ser estimulada y va a haber un premio especial para nuevos críticos, para gente que está emergiendo en la crítica de arte desde distintos campos, desde la misma historia del arte, de la filosofía del arte, de la sociología del arte, de distintos ámbitos académicos y no académicos. Yo por eso quiero presentarlos a ellos, porque es un gran desafío. Los premios van a aumentar, la responsabilidad va a aumentar y el trabajo es tremendo. Entonces, por favor, oren por ellos si usted cree y si usted no cree en nada, por lo menos denles un abrazo y fortalézcalos y anímenlos, porque es un gran trabajo el que tienen por delante. Termino nada más agradeciendo a la Biblioteca Nacional y quiero decirles algo que no mencionamos a lo largo del proceso. Cuando hablamos de un premiado nos olvidamos que también hubo otras entidades, personas, producciones que fueron nominadas también. Yo no voy a mencionar cuáles son, pero sí yo quiero decirles que la competencia este año, en nuestra primera edición, fue bastante dura. Dura porque cada voto de cada miembro de AICA cuenta un voto por cada categoría. Y cuando ellos justifican, tienen que escribir por qué. Tienen que haber leído, tienen que haber ido, ¿verdad? Y ustedes saben que eso no le viene a uno a la puerta. Tienen ellos realmente que hacer un gran trabajo extra. Yo estoy muy agradecido por el coraje, por la dedicación y la disciplina que cada uno ha mostrado al ir más allá de la niña y realmente comprometerse en esto. Creemos que los premios que nos esperan el próximo año van a continuar en la vena de estimular, de fortalecer el arte y fortalecer la crítica de arte. Y algo que me decía hace un rato Virginia, a quien aprecio mucho y a quien agradezco que esté con nosotros esta noche. Virginia ha hecho un gran trabajo al frente de la Fundación del Banco Central. Yo soy un beneficiario de los trabajos y María José ha sufrido conmigo la curadora que la acompaña. Porque cuando llego soy un poco molesto, pero ellos nunca se enojan conmigo. Es de las instituciones culturales que sinceramente ha hecho un gran aporte. Me parece que el MAC también ha hecho un importante trabajo el año pasado. No a la altura de que todos estuviéramos de acuerdo y votáramos por ellos, pero sí fueron nominados. Y quiero en ese sentido reconocer que el próximo año pueden ser ustedes. Si continuamos invirtiendo, donde los políticos no quieren invertir. En este lugar no van a encontrar un solo político, gracias a Dios. En este lugar van a encontrar gente que ama el arte, que quiere el desarrollo cultural, y quiere que todo tenga un rostro humano. El aplauso es para todos. Y la Galería Náxima.